Esta mañana está con el envio, como que está hablando ahí con el envio, a ver si se llevaba, ¿eh? ¿lo conoces? Bueno, a las 5 tiene suaza, después va a salir a las 7.40, va a salir. No, no. ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Eso es un uno! ¡No sabes! ¡Es un grupo de gente que no se le hacía! ¡Vamos! Esperemos que llegue a la terminal 4, ¡llega! ¿Verdad? A la terminal 4, ¡llega! ¡Vamos! ¡Sí! Pero igual, ya un día en el barco, ¿no? Una parada de las que... ...y que llegas a los Cielos, ¿sabes? ...y que eran los Cielos... ...y que eran los Cielos, ¿no? ...es que eran los Cielos... ...es que eran los Cielos... ...y que eran los Cielos... ...y que eran los Cielos... ¿Quién es como las dos ahí ven? Gracias por ver el video. 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 Gracias.